Durango Cívico atiende principalmente a la formación de los valores cívicos ciudadanos o a la formación de las reglas básicas de convivencia ciudadana, donde la principal de ellas es el respeto. Si hay respeto entre los ciudadanos, vamos a lograr que haya una cordialidad, una buena convivencia o una relación armónica en las relaciones sociales de los ciudadanos. El Durango Cívico va a impulsar los valores básicos de convivencia social que le permitirán a Durango entrar al proceso de una ciudad de calidad. El Durango Cívico impulsará todos estos valores, donde a través de un cambio en cada uno, en cada una de la mentalidad de los ciudadanos, nos permitirá poder aspirar a mejores condiciones de vida en nuestra ciudad y así lograr que Durango sea la ciudad de la calidad de vida que está impulsando el doctor José Ramón Enríquez. Durango Cívico